hola hermosas saludos bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta su amiga ACD gracias por estar aquí el día de hoy les traigo ideas para hacer ornamentos gigantes o esferas gigantes y ya saben bueno bonito y barato espero que les guste este vídeo se los comparto con mucho mucho cariño y sin nada más que decir comencemos con el vídeo del día de hoy para la idea número uno vamos a utilizar esta bola que la encuentras en la tienda de Walmart en el área de juguetes es de piscina o de playa y bueno aquí vamos a utilizar pega blanca o pega escolar y también de la tienda de Dollar Tree conseguí esta pega que ya viene con brillo no tenían en color dorado pero así me la traje en color plata pero como quiera va a quedar hermoso ya van a ver ahora con mis manos voy a esparcir todo ya hice una y fue la manera más fácil que encontré así que se las estoy compartiendo luego de esto usted se lava las manos con un poquito de agua y eso sale rapidito en un minuto vamos a empapar la esfera o la bola completa acá tengo un poquito de pintura color oro también se la voy a estar aplicando y nuevamente con las manos las vamos a esparcir y no se asusten ya van a ver el resultado final esto es otra cosa y vamos entonces a aplicar brillo aquí voy a estar utilizando este brillo bien finito como si fuera polvo voy a ir aplicando poquito a poco para no desperdiciarlo y con las manos nuevamente voy a estar esparciéndolo y pues distribuyéndolo por toda la bola ahora voy a ponerle de este otro brillo que como pueden ver parecen lentejuelas son bastante grandes las hojuelas y nuevamente esparciéndolo con las manos luego de esto la dejé secar de un día para otro no sé si es el tiempo necesario pero yo la dejé secar de un día para otro para estar bien segura en la tienda dollar tree compré estos vasitos que son un poquito duros son de plástico pero duro trae 20 por un dólar mírenlos por aquí y lo que voy a hacer es que los voy a pintar con pintura en spray color oro bueno acá ya tengo mi esfera miren qué bonita quedó ahora aquí pueden ver la pintura que puse la pueden ver aquí de fondo miren qué bonita miren cómo quedó el vasito bien bonito y aquí lo vamos a pegar con pega líquida esta es como si fuera la genérica de la e6000 y aquí también voy a esperar que seque muy bien porque tarda un poquito no usemos pega caliente porque podemos explotar la bola mis hermosas en la tienda de segunda mano encontré estos lacitos que estaban a 75% o sea me salieron como en 25 centavos cada uno y estuve haciendo dos esferas y que se los vamos a pegar pero en el vasito aquí si voy a utilizar pega caliente pero en el vasito mis hermosas y miren aquí esta belleza qué opinan las puedes usar en la parte de afuera ahí bien amarraditas para que decore su patio debajo del árbol a un costado del árbol donde usted quiera y no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para la idea número 2, en la tienda de segunda mano compré de estas bolas en el área de niños, de juguetes, perdón. Y lo que voy a hacer es que las voy a estar forrando. Mis hermosas, no les puse todo el paso a paso porque ya les he compartido como 4 videos haciendo bolas con tela. Para cubrir o hacer la capita de esta esfera compré estos vasitos en la tienda Dollar Tree en el área de Paris y los voy a estar pintando color oro. Y como son transparentes, miren que bellos quedaron. Y aquí una idea extra mis hermosas, tengo una capita de una botella de agua y esta capita de una bola o esfera pequeñita. Lo voy a pegar aquí arriba y también lo voy a pintar color dorado. Y esto se lo podemos poner aquí arriba para que se vea más como una esfera. Miren que bonito, aquí las dejo con el resultado final. Ya vieron estas esferas en mi árbol de navidad que si no han visto este video te invito a que lo vean. Es el video anterior. También las hice en este otro color. Para la idea número 3 vamos a estar haciendo 3 esferas pero es el mismo paso. Acá tengo estas de la tienda de Dollar Tree. Las voy a estar pintando todas color dorado. Ya por aquí las tengo secas. Ahora lo que voy a hacer es que las voy a forrar con esta tela como puntilla. Que si recuerdan hicimos un arbolito así bien bonito nos quedó. Aquí amarre todo en la parte de arriba. Vamos a cortar el sobrante de estas. Estuve haciendo 2. Y miren que bellas quedaron. También en la parte de arriba le puse de los mismos vasitos de la tienda Dollar Tree. La tercera esfera lo que hice fue que le puse un poquito de brillo. Y nuevamente en la parte de arriba los vasitos de Dollar Tree pintados color oro. Y aquí la puede dejar así. Yo la utilicé así en mi árbol. Se ve preciosa con las luces. Pero acá lo que voy a hacer es mostrarles como se ve con una decoración así con ramitas y lazos. Acá tengo estas ramitas verdes. También voy a agregarle estas espiguitas doradas. Y un lacito. Y miren que bonita se ve. Simplemente se las amarré en la capita o el vasito. Y miren que bonita se ve. Esta la puede utilizar así también en el árbol. Como ponerla en una base en la mesa. Ya les voy a mostrar. Aquí yo la tengo con un anillo en la parte de abajo. Para que no se me vaya de lavedad. Y se mantenga así paradita. Tenía esta pieza ahí afuera. Y se me ocurrió ponerla aquí arriba. También se ve bonita. Dije. Y si le ponemos una lucecita en la parte de abajo sería una buena decoración. Creo que también ponerla en una basecita como estilo floredito pequeñito de cristal. Se vería muy bonita. Esas son ideas mis hermosas. Para la cuarta o última idea del día de hoy. Vamos a estar haciendo un cascabel o campana gigante como usted le llame. Voy a utilizar dos bowls de esto de la tienda Dollar Tree. Y les cuento que tenía ya aquí el transparente en la casa. Cuando fui a comprar otro pues no habían. Así que me tocó azul. También voy a utilizar de este papel adhesivo. Lo conseguí en la tienda Dollar Tree. Vamos, vamos. Vamos a quitarle las etiquetas. Y lo vamos a estar pegando con pega caliente. Y también con la pega esta. Pégalo todo. Una pega fuerte que también la compro en la tienda Dollar Tree. Como les dije hace un ratito. Es como la genérica de E6000. Súper buena. Vamos a estar pegando con pega caliente. Ahora vamos a pintar del color que usted desee. Yo voy a utilizar blanco pero creo rojo, dorado o negra. Se tiene que ver también muy muy bonita. Mientras tanto por acá vamos a utilizar el papel adhesivo. Y aquí lo que voy a hacer son unas estrellitas. Y como este rotito que trae abajo las campanitas o los cascabeles. Voy aquí a tratar de dibujarlos. Por la parte de atrás por supuesto. Voy a utilizar algo redondo para el centro. Y este tape fue lo primero que encontré del tamaño que quería. Ahora lo que voy a hacer es como un rectángulo hacia arriba bastante largo. Y eso será todo mis hermosas. Ya este papel tiene los cuadritos que simplemente estoy aquí poniéndolos encima. Aunque se vea así ya verán que bonito va a quedar al final. Miren que bonito quedó. No se dejen llevar por la primera impresión mis hermosas. Y de estos hice tres también hice tres estrellas. Bueno acá tengo un pedacito de foamy. Como pueden ver está reutilizado. Lo voy a forrar con esta telita blanca. Y mis hermosas aquí lo que estamos haciendo es ahorrar un poco de tiempo. En lo que va secando la pintura de la campanita o del cascabel. Vamos a ir acá haciendo otras cositas. Acá me traje varias ramitas de estas pequeñas. También traje algunas piñitas. Cinta. Tengo aquí roja ancha y una un poquito más delgada. Y también esa que es como brown con esas copitos de nieve que está preciosa. Y me traje también esta mesh de la tienda Dollar Tree. Y con este voy a comenzar para hacer la base de mi lazo. Voy a hacer un lazo bastante grande. Y lo vamos a pegar en el fondo. Y ya les he comentado que yo haciendo lazos no soy muy diestra. Pero hacemos lo que podemos. ¡Suscríbete! 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 Y ya por acá tengo todo listo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner todo en una esquinita. Hasta que termine de secarse la campanita. Hasta que termine de secarse la campanita. Mira ven acá para que me digas cómo quedó esta manualidad. Y me dice ¡Wow! Se ve bien bonita. Y fue así y le puso el dedo a la estrella pensando que había un hueco. Y yo era que me reía, me reía. Porque la verdad sí parece que se lo hice ahí un hueco. Pero no mis hermosas, es un papel adhesivo. Voy a estar pegando en la parte de abajo estas piezas y las estrellitas en la parte de arriba. Ahora vamos a traernos todo lo que ya hicimos para ponerlo aquí arriba. Vamos a comenzar pegando el foamy con bastante, bastante pega. Y por último se me ocurrió ponerle también ahí unas berries que sentía que le faltaba alcohol rojo hacia la parte de abajo. Y luego de eso les muestro el resultado final mis hermosas. Esto quedó precioso. Y solamente con menos de 5 dólares podemos hacerlo. Un ornamento que podemos pagar, bueno pueden pagar en las tiendas hasta 50, 60, hasta 100 dólares. Miren qué belleza. Y acá se las muestro en su destino final en el arbolito de mi hija. Ahí ella lo puso en la parte de abajo y le quedó precioso. Me gustó que una de las cintas que le puse, la que tiene como copitos de nieve, le combinó muy bien con su faldita. Ella lo hizo con colores rojos y también con el gingerbread. Miren qué bonito se ve aquí. Y pues sí mis hermosas, estas eran las ideas que quería traerles el día de hoy. Espero les hayan gustado. A mí la verdad me encantaron, quedaron muy muy bonitas. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final del video. Les envío un besote y un abrazo a cada una de ustedes donde quiera que se encuentren. Que Dios me las cuide y me las bendiga siempre, siempre, siempre. Nos vemos hasta un próximo video. Bye. No olvides dejarme su like si este video le ha gustado. Y también compartirlo para que así ayude a que este canal siga creciendo. Y si aún no formas parte de esta mi hermosa familia de YouTube, te invito a que te suscribas y aprietes esa campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Bye, bye.